¡Oye! 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 No consiguen que tener no rumah tú pero no les dejes enamorar vamos a quedar calanzo y regresa como un liderazgo del nacido el terreno de la vida y las puchas como del lugar ¡Uuuh! Y vamos a ir a la posición A seguir un viaje a tu futuro El pueblo no va a tener nada El pueblo no va a tener sentido Por mi cual no va a dar nada Por los ángeles y San Francisco Y también por las levas y nada Por la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún palestraco No se acercan ni se leen por amor Si en tu canal de panas te tengo Por los ángeles y San Francisco NoPanas tegan un palestraco Y en personalidad Y en nuestro prato